Yo creo, y la información que tengo y quien me lo ha contado, me fío, es que Javan va a ser jugador del Madrid en 2024 ¿2024? Sí, sí Y me lo dices ahora, aquí a las 12, en lugar de coger y decir, a las 12 y media tuviera dos pasos No, no, no Mete al tío cinco goles, es el protagonista del mundo Yo te lo digo Primero en Cope Gracias, sí, sí, gracias Dicho queda Estoy convencido que Pop va a jugar en Madrid Mbappé va a jugar en Madrid Os aseguro que Mbappé jugará en el Real Madrid Atención, tabletas, libretas, carpetas de España Lo que vas a escuchar es el episodio 254 de La libreta de Van Gaal La estúpida libreta Eres buen chaval En Radio Marca Es que no te conozco, Miguel A mamar Messi se queda seguro en el Barça Me ha puesto las dos manos ¿Será Carloncelotti el nuevo entrenador? Ya te digo yo que imposible Con un balón No van a echar a Valverde El PSG no va a fichar en su vida a Neymar Pedro es mejor que a Neymar Pedito la frontal Ninguna gilipollez ¿Vale? El placer que es sentarse delante de un micrófono Y no empezar a hablar de toda la mierda de Negreira De los juicios De las demandas De si Madrid nos roba Madrid nos ataca Barcelona Barcelona es esto y Barcelona es lo otro El notcast de hoy va a ser puro fútbol ¿No saben ustedes qué maravilla, qué pena Que nos roben muchas veces estos grandes momentos que nos da el fútbol? Nada de campañitas ni de facturas atrasadas Ya sabéis que Pep Guardiola es un personaje que deja indiferentes a nuestros periodistas El City de Guardiola ha hecho 7 Y de los 7, 5 los ha marcado Erling Haaland Haaland, simplemente Haaland Haaland Hay un bicho que anda suelto por Europa Qué bestia de futbolista, de verdad Qué animal, el noruego Bueno, que este tío es una máquina Que da gusto a Berlí Que es un delantero voraz Y sin estar en forma O eso se decía Que no venía en una buena racha para lo que es Haaland Solo 3 goles en los últimos 9 partidos que había disputado Estaba en crisis Claro, y hoy ha marcado 5 5, 1, 2, 3, 4, 5 En la previa había sido protagonista Haaland en negativo ¿Qué le ha pasado a Haaland después del Mundial? Porque veíamos un Haaland que se comía a los niños crudos Antes de llegar al Mundial de Qatar Y después le vemos ausente Ahora mismo no asusta a nadie ¿Qué sensaciones nos está dejando Haaland? ¿Qué le está pasando? Hora de juego habrá sido Pero estaba a punto de marcar el tercero Haaland está para hacer noche histórica hoy Y yo voy a decir una cosa Que debe abrir un debate A mí me gusta más el City sin Haaland Pero es verdad que a mí me parece más foral Los últimos años cuando ha jugado con falso 9 O con un punta tipo Gabriel Jesús, por ejemplo Pero a mí me parece, me gusta más Me parece más brillante Cuando juega sin un delantero centro Paquillo Mariscal Si están buscando un secretario técnico en su club No duden en llamarle Porque vamos Vaya ojo Todo esto solo una semana después de la eliminación del PSG Así que la comparación estaba servida ¿Para ti quién es el auténtico bicho del fútbol mundial? Un hombre ¿Haaland o Mbappé? Bicho Bicho ¿Sería mejor fichaje para el Real Madrid? ¿Haaland o Mbappé? Ya he dicho Mbappé Preguntamos a quién ficharías tú ¿A Haaland o Mbappé? Da igual que seas del Madrid, del Barça Del Sevilla o del Atleti, ¿vale? Si podemos fichar a los dos Este año y uno Y para el próximo otro Perfecto, ¿no? Si tú vas a Ancelotti hoy Y le dices Carlos, mañana tienes a uno de estos dos Para jugar contra el Liverpool ¿A quién crees que cogías? Yo soy más de Mbappé Pero Haaland es uno de los elegidos Mbappé es el elegido ¿Tú crees que el Madrid patinó En esa operación de Mbappé En la que se la acabó clavando Y luego el Madrid no pudo Dejó un poquito de lado La figura de Haaland Lo de la jugada de no fichar a Haaland Para mí es patinaje artístico Pero en grado sumo Vamos, Javier Fernández Al lado del patinaje del Madrid No fichando a Haaland Es un aprendiz Si Florentino hubiera puesto La mitad de empeño En fichar a Haaland Del que ha puesto En crear la Superliga Llevarse mal con Tebas Traer a Mbappé Fichar a Mbappé Haaland estaría aquí La mitad de empeño Pero es que las guerras de Florentino Los objetivos de Florentino En los últimos dos, tres años Han estado a otro nivel No han sido fichar a Haaland o a Mbappé Porque el mejor Florentino Los habría fichado Bueno, a Mbappé sí lo intentó Con su fuerza ¿Lo consiguió? 200 millones de euros ¿Lo consiguió? No lo consiguió Vale, pues entonces no lo hizo bien En esta línea del puro fútbol Que apuntábamos antes El debate en los medios No se centró En la histórica actuación De Haaland Sobre el campo Sino en el momento De abandonarlo Ha metido cinco goles El hombre buscaba El doble hat-trick Quedaba media hora Podía haber destrozado La desmoda Todos los récords Y Guardiola le ha quitado En el minuto 62 No ha podido conseguir Como digo Porque Guardiola le ha quitado Antes de conseguirlo Por si acaso, ¿no? Por si acaso Por si acaso, ¿qué? Cinco goles que ha hecho En 57 minutos Y dos después En el 59 Le ha dicho Guardiola ¡Eh! Para el banquillo En el minuto 62 Guardiola ha decidido Que había que quitarle del campo Cuando estaba, insisto Camino de una gesta histórica Y seguramente De una gesta prácticamente Insuperable ¿Estaba cansado Para quitarle Haaland? Cansado Yo creo que no ¿Qué busca Guardiola quitándole? Sustituirle para la ovación Está bien Pero quedaba todavía 25 minutos Un minuto 63 Claro Un minuto 80 Normalmente se hace El minuto 88 Elin Haaland La ovación De todo el estadio Puesto en pie Y a P Guardiola Le han caído palos Yo creo que de forma incomprensible Yo creo que porque es Guardiola Sí, pura y llanamente Hay que darle a Guardiola siempre Sea como sea Me estáis diciendo todos Que hay que darle un palo a Guardiola Por sustituir Con un partido resuelto Con una cifra Récord extraordinaria Es que es increíble Mira que hay motivos Para darle leña a Guardiola Anda que no se mete en barros Nos jodió la noche Se acabó el interés del partido Se acabó completamente El interés del partido Nos privó de ver algo histórico Guardiola no tiene Una explicación convincente Desde luego Me ha parecido una tontería Del entrenador ¿Te lo pasaste bien ayer? Regular Un poco depre Pensando que Guardiola Para mí es el mejor entrenador Del mundo Hay dos factores Que después de lo que ha caído Con Negreira Con lo que está pasando últimamente Ando un poco depre Con el fútbol Te pones a ver un partido Y cuando hay un jugador Que está marcando cinco goles Que es un hecho histórico Que estaba todo el mundo En la tele A ver, más, más Era como la España-Malta Hay que pensar en esas cosas ¿No? Joder Es que Deja Deja el chaval Que marque siete Tiene que pensar en el Arsenal Y en los cuartos de final No, no, no ¡No! ¡No! No, no, no Estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Y ayer toda Europa Estaba pensando Iván Empezó diciendo Que para mí me parece El mejor entrenador del mundo Pienso que Guardiola Es el mejor entrenador del mundo No, pero eso no tenemos Con diferencia Ahora viene el palo Ayer Guardiola La caja Es un entrenador colosal Pero hoy la asignatura Y no lo digo con ninguna ironía Porque lo pienso Pero hoy la asignatura De la empatía No la ha probado Lo que no domina Visto lo de ayer Es la empatía Por el jugador Porque si Por el fútbol Y bueno Por el fútbol Y por el jugador Yo soy Jalan hoy Y estoy mosqueado En ocasiones Los profesionales Tienen que pensar En el espectáculo En el deporte Si te pones Desde el punto de vista Del espectáculo Es un aguafiestas Pep Guardiola Fue un gran aguafiestas Ayer Esto en el deporte americano No se hubiese consentido nunca Por favor Nunca, nunca, nunca Es como si Carriesta A dos puntos Del récord histórico De Kobe Bryant Y dice No, lo voy a quitar Por si se lesiona En el último partido Buen día Buen día del récord De Lebron Pregúntale a Lebron James Que igual te pego un tortazo Nos ha jodido el espectáculo Nos ha jodido el récord Nos ha jodido ver Algo que Como tú has dicho Lo han hecho dos tíos En el mundo del fútbol Todo el mundo ayer En el campo del City Estaba esperando A ver hasta cuándo llega La gente en sus casas Estaba todo el mundo Excitadísimo A ver si mete siete A ver si mete ocho Y macho Te cortas al actor principal De la serie En el momento cumbre Cuando se están produciendo Los asesinatos Por favor Pero ayer Es una fecha Excepcional Y magnífica Para hacer una excepción Asumir un pequeño riesgo De lesión Que siempre lo va a haber Y bueno Es un homenaje al fútbol Hombre Que puede pasar a la historia Se asumía con Messi Que no vamos a volver a ver Otra cosa igual Claro hombre Y le dejas intentar Meter el sexto gol Queríamos que martiese Ocho, nueve, diez, once Yo que digo A ver si mete catorce Décimo catorce Es una satisfacción brutal Para el mundo del fútbol Y perdimos una oportunidad Histórica ayer De disfrutar de un tío Metiendo siete, ocho goles Eso es como si alguien Suba a la luna Y cortamos la emisión Cuando el tío Va a empezar a la luna Correcto Yo vi como un tío Llegaba a la luna Bueno pues yo vi A un androide Venir a la tierra Y meter más de cinco goles En un partido de Champions No lo ha jodido él ¿Queréis escuchar la explicación? Le han preguntado a Guardiola La explicación del cambio de Haaland Había metido cinco goles Sé que Leo hizo cinco goles Lo recuerdo perfectamente Pero es increíble Que lo haya hecho en 60 minutos Y no es el caso de Leo Pero Erling es muy muy joven Y esto tiene que ser un motivo extra Para algún día superar el récord que tiene Leo Por si Guardiola no era ya un personaje Lo suficientemente polémico ¿Qué mejor que mezclarlo con Leo Messi? Se ha llegado a retorcer tanto el tema Que alguno ha pensado Que ha querido proteger a su amigo Leo Messi Como si Haaland fuese su enemigo Para que no se lo quite a Messi Claro, es que no sé Parece que hay una pleitesía hacia Messi O para que no se ofenda Chicos, si hay uno que es mejor que tú Y que es capaz de meter un día más goles que tú Por la vida es dura O sea, el jugador que tiene a sus órdenes El que le va a sacar las castañas del fuego Que es Haaland La gente lo enfoca como que Guardiola Ha ido a fastidiar Por no decir una palabrota Al noruego Para preservar el legado de Messi Es que es increíble Lo que se puede escuchar Increíble No nos equivoquemos Aquí lo que os hubiera gustado Es que hubiera superado a Leo Messi Comencemos por ahí Así este récord no lo tiene Messi Lo tiene Haaland Como si es Haaland Como si es cualquier otro Ya estamos con el provincianismo ¿Os imagináis a Cristiano en esa situación? Las caras que hubiera tenido en el banquillo ¿Sabes a quién no habría quitado nunca? A Messi A Messi no lo hubiera quitado A Messi no se lo hubiera hecho Ya te lo digo yo Ni aunque haga cinco goles en el minuto a 40 Le quita Esas miradas de Messi que matan Además es que a mí me parece un gesto Un bonito gesto de situarle al nivel del mejor Que es Leo Messi Es buenísima esa Iván ¿Cómo que es un bonito gesto situarle al nivel de Messi? ¿Tú crees que si hubiera sucedido esto con Leo Messi Cuando estaba en el Barça con Guardiola Guardiola le habría cambiado para protegerle Para que no se lesionara? ¿Tú crees que lo habría hecho? Pero es que Leo Messi es otro nivel de futbolista No es Haaland O sea Haaland aún no le puede atar los cordones a Leo Messi Quizás algún día pueda a nivel goleador No a nivel futbolístico Pero es que Messi es otra historia A Messi no se le cambia Además esto Guardiola lo quiero recordar que lo decía A Messi Cuando tienes a Leo Messi lo tienes que disfrutar siempre Al final el telón de fondo de esto es Y estoy convencido además porque conocemos a Pep Guardiola Es el City de Pep o el City de Haaland Hasta este año nadie cuestionaba Era el City de Guardiola Nadie decía el City de De Bruyne Nadie decía el City de Gundogan Hombre no Hombre no No, sí hombre sí Varela Hombre no El City de Haaland o el City de Guardiola Lo que está en juego este año con la temporada que haga el Manchester City Si gana la Copa Europa Si arrasa la Premier Si la logra ganar Si no Es el City de Haaland Estás a un paso de decir que le jodió que marcar a 5 ¿Qué es para evitar que se crezca? Pero Que esté subidito O que se hable de Que se hable de ¿Qué quieres bajar? ¿Quién mejor que Guardiola para conocer el carácter de Haaland? Y que quiera bajarle los humos en algunas circunstancias como la de hoy Yo es que lo que creo que hay líderes que tienen miedo a que les eclipsen Y yo creo que Guardiola ha demostrado más de una vez eso Ha conseguido una hazaña histórica pero que ha podido ser mucho mayor Si no fuera por Guardiola Que es un aguafiestas Que ya lo ha hecho en otras ocasiones No le gusta que los jugadores tomen demasiado protagonismo Ahora nos va a contar la milonga de que es que hay muchos partidos por delante Que es que te puedes lesionar Que es que tal Bueno, si hay muchos partidos por delante y te puedes lesionar Sácale en el descanso No, le ha dejado Y cuando estaba al borde del registro histórico Entonces le cambia Bueno, eso que me acolonia Probablemente merecía Haaland por lo menos haber tenido 15 minutos más para intentarlo Entiendo que Guardiola viene desde hace tiempo En todas sus manifestaciones se lo veo Intentando reducir el impacto mediático de Haaland Y para dárselo al equipo O a él mismo, no lo sé, ¿no? Si Haaland sigue con Guardiola un par de años más Creo que no va... El tema no va a acabar bien Porque Haaland tiene mentalidad de Messi y de Cristiano Y choca con Guardiola Tú no puedes quitar a Messi si lleva Creo que Messi estuvo 5 años los mejores de su vida con Guardiola Le quitó Y funcionó Pero le quitó cuando iba a 5 Lo ganó todo No me puedo creer que hayamos sido capaces de hacer media hora de tertulia Por un cambio O sea, porque Guardiola Con la eliminatoria resuelta Con un resultado casi histórico Porque tan histórico son los 5 goles de Haaland Como meter 7 en competición europea Que no se habrán metido muchas veces Bueno, el Bayern 8, recuerdo hace no mucho Sí, eso se ha hecho más veces ¿A quién fue? Y más puro fútbol En la Bonus Track Hay un refrán por ahí que dice De necios es errar Y de sabios rectificar Y creo que es justo Y además cuando se dice desde el corazón Creo que vale Porque ayer en el momento de la celebración de Rodri El follón con la grada Esa que entendimos como provocación a la grada Entendimos que era una provocación Luego dicen que era una celebración suya personal No lo sé El caso es que creo que no estuvimos del todo correctos No, del todo no Estuvimos mal No estuvimos nada correctos La verdad que bueno Se nos fue un poco la pinza Y fuimos un poco agresivos En cuanto a los comentarios contra Rodri ¡Tonto! ¡Por tonto! ¡Roja! 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 ¡Échale lo que tienes que echarle! ¡Árbitro! ¡Qué poca vergüenza! ¡Échalo! ¡Échalo! ¡Qué es tonto! Rodri, con esa actitud no aguántale en el partido ¡No! ¡Ay! ¡Sí es Rodri! ¡Madre mía! ¡Qué poca vergüenza! A mí se me ha ido la olla Pero es que leía preguntar a José Antonio Lo que lo he visto Apuntando con una escopeta Hacia el campo Hombre, simbólicamente Evidentemente porque Vamos, es terrible Lo que ha hecho el sinvergüenza de Rodri O sea, me parece De ser un provocador Un sinvergüenza Y una persona que no merece Ningún tipo de respeto por esta afición Lo voy a decir en mayúsculas Me parece de no tener vergüenza Lo que ha hecho Rodri Me parece de ser un provocador Y un niñato Que eso es lo que es Totalmente de acuerdo contigo Están haciendo un gran partido, ¿no? Lástima el gol del niñato El tonto este se mofó de la afición Jugando en el Córdoba O sea, que fíjate si es tonto Que jugando en el Córdoba Ya se enfrentó a su propia afición Así demuestra un poco Pues eso Lo que es Con eficiencia intelectual Y lo tonto que es Cabeza no tiene ninguna Echar Rodri en el suelo Echarlo Ahí han cazado bien a Rodri Más fuerte de mí que ha metado A ver si hace algún gestito Alguna cara Porque este chaval es que es así de tonto Bueno, pues dicho queda Nuestra disculpa Porque cuando lo hacemos bien Lo hacemos bien Que son muchas veces Y cuando lo hacemos mal Que también a veces lo hacemos mal Pues, oye Lo más honrado Es pedir disculpas Que mirá Bobo Anda, anda para allá Bobo Anda para allá Tranquilo Tranquilo Leo